Decir Cuba es decir solidaridad. No existe una frontera en el mundo hasta la que no hayan llegado historias sobre este principio de nuestra nación. Es común asociar la solidaridad con tiempos de crisis, pero el buen cubano no se restringe. El sentimiento aflora en cualquier instancia, aunque en situaciones de desastres nace la hermandad. Tanto así que vemos a un pueblo entero movilizado en favor de los que sufren pérdidas. Hombres que retornan a sus hogares para besar a sus esposas e hijos y partir nuevamente porque el deber los llama. ¿Y qué decir de los que comparten sus posesiones con rostros desconocidos a cientos de kilómetros? Definitivamente es algo genético. De vez en cuando y mirando el lado positivo de las cosas, el paso de fenómenos meteorológicos como Oscar y Rafael ponen a prueba la determinación de millones. Pero sobre todo nos recuerdan de qué estamos hechos. Y lo que somos capaces de lograr trabajando en equipo. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.